La falta un poquito para agarrar, atrás se van agotando también, para agarrar acá los chicos, les queda a partir de ahora, nada más y nada, menos de 5, 4, 3, 2, 1, ¡larga nomás! 2, 56, 2, 97, me faltan los 2, 58, 2, 58 y 2, 60. Uno tras el otro, pónganse chicos, sí señor, 56, 57, 58, ¿qué faltan los 60? 260, 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 y falta un 2, 58 llamado Nelson, que Nobile, Nelson, Nobile, ¿dónde está Nelson? La doble Nelson, ¿cuánto falta? Vamos que quedan a 5, 4, 3, 2, 1, largan chicos. Faltan 2, 60, es cierto, 2, 61, 2, 62, 63, 2, 60, y 4, y 2, 65, están todos, uno atrás del otro, uno atrás del otro, compañero, uno atrás del otro. Marcos Rojo, 30 segundos, Marcos Rojo a línea de largada, pie a tierra, a línea de largada. Marcos, pie a tierra, nos bajamos todos, 20 segundos. Seguirá una nueva largada en la mañana para los chicos, le queda a partir de ahora nada más y nada menos que 5, 4, 3, 2, 1, larga nomás. Marcos Rojo, 30 segundos, Marcos Rojo, 30 segundos. Marcos Rojo, 30 segundos, Marcos Rojo, 30 segundos. Marcos Rojo, 30 segundos, 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 Marcos Rojo, La Vida La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video Gracias por ver el video.